La cultura milenaria del Perú puede apreciarse en Guadalajara con la exposición Saberes Andinos, que se presenta en el Museo de la Ciudad, en el Palacio de las Comunicaciones y en el Centro de la Amistad Internacional como parte de la Semana del Perú en Guadalajara, organizado por el consulado de ese país con el respaldo del Ayuntamiento Tapatío. Un grupo de 14 artesanos llegó de la ciudad de Cusco y este miércoles y viernes presentará sus creaciones artesanales desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Claudio Fernández, coordinador de la exposición Saberes Andinos, explicó que la idea es que se conozca a Perú por medio de sus artesanías. Somos 14 artesanos que estamos por acá, también venimos de diferentes líneas, tenemos plata 950, lo que son pilas de alpaca, vive alpaca y tenemos lo que son suéteres que están allá para la exposición de chales, gorros, suéteres, también tenemos lo que son imaginerías. Katy Zaire es artesana especialista en textiles, elabora chales decorados con tintes naturales, también elabora juegos de ajedrez con figuras de incas contra españoles. Yo me especializo en textiles tradicionales de Cusco, con iconografía tradicional de Perú, la réplica incaica. Nosotros plasmamos toda nuestra vivencia y nuestros trabajos, yo traigo textiles tradicionales como por ejemplo los chales, como este, tiene diseños tradicionales de Perú, por ejemplo esta es la huella del toro. Por su parte, Aurelio Holgado y su familia elaboran arte de marquetería en textiles, con figuras de mujeres de espaldas, conocidas como las chismosas. Acá vemos un diseño que son las famosas chismosas de allá de Perú, las chismosas, las que comentan hablan mal a espaldas, no muestran la cara a las personas, más se dedican a chismeas de otras personas. Ahí vemos por ejemplo un cóndor, un puma, una serpiente, que significa la trilogía inca. La muestra artesanal Saberes Andinos estará el jueves en el Palacio de las Comunicaciones, el próximo sábado en el Centro de la Amistad Internacional, donde se celebrará la independencia de Perú. El domingo cierra la exposición en el Hotel El Tapatío. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.